Viene, directo al corazón, para ti mi amor, la sensacional ¿Dónde están los enamorados y enamoradas? ¡Epa! Tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Fui, fui tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Y él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me ir despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Para todos los hombres enamorados De corazón a corazón Con sentimiento sensacional Te prometido Que te de olvidar Cuanto he querido Yo te superar Solo ya erio Oh, oh, oh Así me dejas Sabiendo que mañana Irás como te lo alantar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quiere No podrás Ser peligro Ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor Oye chiquilla Llorarás por mí Mi amor Para las señoras cocineras Ahí bailando La cobradía Muchas gracias A pasársela muy bien Repítemelo Compadre Maraya Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quiere No podrás Ser peligro Ninguno Otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor El amor